El farm es la manera más fácil de obtener oro en el juego temprano. Checa esto, cada oleada te da 105 de oro, y cada 3 oleadas aparece un minion de asedio que te da 60. Si lo multiplicamos por las primeras 3 oleadas, tendremos 315 de oro a los 3 minutos de juego. Es verdad, no siempre se puede farmear a gusto. El secreto está en concentrarse y mantener la calma. Usar tus habilidades para farmear te deja vulnerable durante el enfriamiento, así que tendrás que jugar a la defensiva, o sea no arriesgarse a pelear cuando las habilidades están en enfriamiento. A veces es inevitable recibir daño. En estos casos trata de aprender de tus errores y ajusta tu estilo de juego para evitarlos. Para mantener la ventaja en fila es importante saber cuando retroceder y aprovechar el tiempo que le toma farmear al enemigo para asegurar nuestra ventaja, sin arriesgarse a una pelea que aún no podemos ganar. Reviso el farm y me doy cuenta que tenemos lo mismo. Aunque aún me queda mana, ya solo tengo la mitad de vida, así que decido no arriesgarme en una pelea o saliendo de la fila. Y aseguro una ventaja aunque sea muy pequeña, pero es casi necesaria pues el ítem hace más fácil el farmeo. Y tenemos el tiempo suficiente para regresar a fila sin haber perdido mucho farm, incluso si el enemigo hubiera empujado la fila. Revisamos el score y la diferencia no es mucha, el objetivo sigue siendo el mismo. A pesar de que soy ligeramente más fuerte, sigo jugando mi propio juego, o sea dar el último golpe. Todavía es necesario mantener la calma y concentrarse en ganar en farm, por siquiera práctica. Pero te darás cuenta que también es divertido jugar con la cabeza del enemigo. Jugar a la defensiva también provocará que en algún punto al enemigo se le agoten las opciones. Por ejemplo, este velcos, aunque tiene la vida completa, ya no puede usar habilidades. En una pelea es prácticamente inútil. Está obligado a dejar la fila incluso cuando tiene desventaja en farm. Significa que nuestra ventaja solo será más grande. Y es seguro decir que estamos ganando la fila. El juego sigue avanzando y aún hay mucho que aprender. Pero por ahora concéntrate en ganar en el juego temprano y conservar las ventajas de tu fila. ¡Gracias! ¡Gracias!